¡Suscríbete al canal! Ahora ya cambié a blancos, vamos, vamos a meterle duro, vamos, a meterle duro, 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 venga, venga, vamos, a mover el cuerpo, disciplina, cuerpazo. ¡Chequen datos! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Hola a todos! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! No, ahora sí ya, quiero felicitar a todos los ganadores, a todo primero los que participaron, todos los que participaron en el challenge de la bailada de todo el año. ¡Me encantó todo! Pero claro, hubo unos mejores que otros. Estos son los ganadores, los felicito, gracias por participar. Y mucha atención, ¿quiénes son? Porque pronto, este jueves, nos vamos a comunicar para echar una buena charla. ¿Cuántos ganadores son? ¡20! Sí, no quise dejar así 5 ganadores. No, 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 no vale la pena. Hubo muchos participantes. Son 20. Entonces, nos vamos a comunicar 10 primero y 10 después, este jueves. Ok, ya les vamos a decir cómo a los que hayan ganado. A los que no ganaron, no se preocupen. Los quiero igual. Lo hicieron muy bonito. Me encanta que participen. Me encanta que muevan el bote y me encanta que hayan bailado todo el año. ¿Ya vieron el video? No sean gachos, váyanlo a ver. Hola, mi gente. ¿Cómo están? Sí, soy un limón. Pero no un limón agrio. Un limón que se ríe. Un limón alegre. Como el limón. Bueno, les quiero enseñar mis nuevos zapatitos. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo zapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo zapatitos? ¿Quién pompo? Buenos días a todos. Encontré este tapabocas muy fashion. Mira, me gusta mucho. ¿Cómo ven? Creo que con este no llamo la atención y me protejo del coronavirus. ¡Coronavirus! 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 Dime cómo hacer pa' moverte a tus labios. Que esa noche no es la última vez. ¡Ay, quédate y después vemos cómo cambiamos! ¡Coronavirus! 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 saludable, eso es lo principal, saludable ok mi familia, ahí vamos a la elíptica, hay que darle, ya corrimos 40, aquí vamos a hacer 30, vamos a hacer 70 de carne, hoy nos toca pierna, vamos familia, vamos, muévanse, muévanse mujeres bellas, vamos tú sabes que yo tengo, lo que no tiene otra, cuando rego mi cuerpo, en tuyo seas bono dime más, dime más, dime una mentira más dispara justo el corazón, que no me queden ganas, de seguir oyéndote